Hola, buena noche. Venía a entrevistarme con los líderes flamencos. Venía a pedir asilo político. Aquí te vamos a dar asilo flamenco. ¡Hala! Es una letra que se muere muy mal por su independencia. Fíjate en lo que te voy a cantar. Vamos allá. ¡Hala hoy lo tienes loco! ¡Hala hoy lo tienes! Si tú quieres darte un engarmiento y tú envenenas la cara te vienes con los flamencos. ¡Hala hoy lo tienes! ¡Hala hoy lo tienes! ¡Hala hoy lo tienes! Habla fuerte, que esto es lo que te gusta. A mí me gusta la independencia. Pues mira, no sigas con este rollo. A ver. No te vayas a equivocar. A ver. ¿Qué pasa? Porque estoy viendo en tu cara. A ver. Que tienes en la cama y en el soto de regalo. Péngame, yo debo mirar. ¡A ti, a ti, a ti, a ti, a ti! ¡A la boca! ¡Ainame por Zandana! ¡Apa, pa, 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 pa! ¡Ale, pa, 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 pa! ¡Ale, pa, 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 pa! ¡Ala, pa, 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 pa! ¡Ale, ale, ale! Te van a tra sudores a ti, a ti, a ti, a ti. Te van a tra sudores cuando vea que en Bruselas en vez de pan con tu vaca, nada más que va a comer y comer, yo te mojo, tu sargo, te van a tra loco. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Buenas noches, señores! ¡El ciento cincuenta y cinco llevo para hoy! ¡Ciento cincuenta y cinco! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ya sé que estás a ale! ¡Ay, qué le ha pasado, Puydemo! ¡Festijinha! ¡Fuiddemo! Entérate que me lo vivirá y que conveve. ¡Ale, ale, ale! Entérate que me lo vivirá y que conveve. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!